Hola, soy Ruth Castillo y este video, este minuto para que te tomes para ti, el por qué sería bueno hablar con un motivador, por qué sería bueno hablar con una ayuda profesional cualquiera que sea. En el punto que estés de tu vida, si hay algo con lo cual no te sientes confortable, vale el esfuerzo que tomes el tiempo de analizar y si no puedes analizarlo, si no sabes por dónde ir, busca ayuda, busca un coach, busca un médico si es que corresponde, busca el profesional que tú necesites, pero no te quedes allí, no te paralices. No permitas que el tiempo pase y cada día sea más difícil salir de una situación o de un pensamiento repetitivo que te tiene amarrado a no sé qué emoción. Normalmente nos quedamos estancados, sentimos que estamos tristes, pero es muy difícil reconocerlo, empezar por eso nomás, reconocerlo y mucho más complicado no saber a quién decirlo. Entonces busca un profesional, habla con alguien que pueda guiarte o te pueda ayudar a encontrar ese por qué de lo que estás viviendo dentro de ti. Esa es mi ayuda. Ruth Castillo es una asistencia para el ser. Yo no voy a ser milagros para ti, yo no tengo la magia, no tengo la bolita de cristal, esa la tienes tú. La magia está dentro de ti y solo tú allí dentro de ti tienes la solución también. Bien, yo me he especializado en la habilidad de ayudarte y acompañarte paso a paso a encontrar eso es por qué, por qué estás ahí, por qué te estás sintiendo así. Pero no solamente saber el por qué, podemos hacer, encontrar diferentes fórmulas y hacer diferentes ejercicios para salir de ese momento, de ese nudo en el que crees que estás. Porque absolutamente, si el problema está, es porque existe la solución, te lo puedo asegurar. Ese es mi servicio, en eso es que me especializo, en acompañarte, en acompañar tu ser, tu esencia, para que puedas ser quien realmente viniste a ser en este mundo. Un ser feliz, en armonía total, en un equilibrio maravilloso, impactando y dando amor. Así es que vale la pena tomarse el trabajo de escribir un email, de alzar el teléfono y hacer una llamada. Vale el esfuerzo de encontrar los por qué de tu vida.